6 millones de judíos aniquilados En la forma más cruel Un genocidio imperialista Por ejércitos fascistas De la historia hay que aprender Las víctimas se han convertido En los retugos Se vuelven del revés Colonizando territorios palestinos De nuevo atentando la sensatez Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Yahvé Ya ni es tú si te echarán de tu casa Sin derecho a rechistar Pisoteando tu cultura Sumergido en la locura Por perder la dignidad Palestina está sufriendo en el exilio La opulencia de Israel Por un gobierno prepotente Preparado para la guerra Por tú ya sabes quién Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Yahvé Piedras contra balas Un anón de intifada Discortar la engaza Voy a Jerusalén Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán ¡Incifuado! 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 ¡Liberación! No confundas mi postura Soy de ateo Yo no creo en ningún dios No diferencio a las personas Por su raza, su cultura Por su mierda de religión Solo condeno el sufrimiento La injusticia y el abuso de poder Palestina se ha metido a la más cerca de las guerras La opulencia de Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Israel Muertos, muertos ¿En nombre de quién? Muertos, muertos De Yahvé Piedras contra balas Urano, veinticuado Francisco Hernán en Gaza Voy a Jerusalén Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Oh, ¿quién podía imaginar? Oh, que David fuese goleán Sintipada, Sintipada Sintipada, liberación Sintipada, Sintipada Sintipada, liberación 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 Sintipada, liberación